Hola que tal gente, aquí de nuevo Royal Night con un nuevo video Y en esta ocasión lo que les voy a mostrar es el evento de mérito Este que está aquí como pueden ver Este, ya vamos para allá Este se encuentra en el mapa que está a la izquierda de hecho de la plaza central Y les voy a mostrar ahorita más o menos como se juega y que ventajas y sobre todo que desventajas tiene jugar esto Como saben pues, realmente no jugar a un evento pues no te quita poder Pero lo que si hace es no darte poder extra Es como todo, o sea, si no eres constante en algún evento o algo así Pues vas perdiendo cada vez más poder y más poder que no has estado utilizando Déjenme contestar aquí Vamos a ver Este es mi traborita Ok, esto lo que voy a hacer es hacer el bug de las alas Y les he mostrado como hacerlo Te quitas y te pones la moda Y automáticamente apareces ya con tus alas Esto es, pues, nada práctico y nada positivo Te trae, no te da más poder ni mucho menos Pero pues es un detalle que se da a conocer o se da a ver En comparación de los demás como puedes ver nadie más las tiene Te voy a explicar antes de entrar aquí Que hay tres tipos de misiones principales Ok, luego como puedes ver aquí arriba hay una cosa que dice abismo Están pasando todos los mensajes por eso no se alcanza a ver Y mercado, aquí en mercado es una tienda pequeña donde puedes encontrar varias cosas Como puedes ver dan gemas desde las más pequeñas que son estas Voy a comprarlas, de hecho Te da también semillas de gemas nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y hasta nivel 5 También te da estos que están aquí Como puedes ver te da 5 gemas de nivel 1 Y también te da cofres con los que te da también ciertas gemas Como son semillas o gemas directamente aleatorias Y también te da esto Que eso no lo había visto, no sé si será nuevo o si no me había tocado Pero son fragmentos de runa Y te da también piedras de refuerzo Vamos a refrescar Te da esto que es muy importante De hecho lo voy a comprar, aunque es bastante caro Esto para qué sirve, esto sirve para forjar los equipos de nivel 70 Como sabes son los equipos que siguen después de los que tengo yo Bueno no los que tengo, el que tengo que es este Después de este puedes hacer tus equipos o tus gear nivel 70 Y pues esos dan aún más poder que estos Ahora lo que voy a hacer es Yo no voy a dar de refrescar aquí porque sería una pérdida Como puedes ver aquí abajo lo que cuesta refrescar cada vez son 20 Vamos a darle De 171 pasé a 151 Voy a comprar estas gemas otra vez ¿Qué te recomiendo yo comprar en esta tienda? Realmente yo te recomiendo comprar todo lo que necesites aquí Si necesitas gemas compra gemas Si necesitas almas compra almas Yo lo que hago es no comprar las almas demasiadas De 3000, de 1000 almas Porque eso si te quitan varios puntos Porque como sabes o como comprenderás Pues va por Pues se puede decir que cada Cada cosa tiene su valor ¿no? Por ejemplo cada uno de estos cofres cuestan 8 De mérito, 8 puntos de mérito Y pues ya 4 o 3 Que nada más se encuentre de 3 Y de 1 Pues ya como puedes ver de 3 pues se cuesta 24 obviamente Ok, ahora si vamos a pasar a las misiones Como puedes ver dice aquí matar oponente Si le das solito camina Pero pues no dejes caminar solo porque no va a atacar ni siquiera Es de recoger piedra origen Y matar guardia de hierro Hay dos bandos aquí El primer bando es este que está aquí a la derecha Bueno el primer bando que te voy a explicar Que son las cabras Todo lo que son estas cabras Aquí no son enemigos Pero te apoyan Y atacan al enemigo Ya sea a los que están del otro lado Que son los centauros O a las personas que estén en el otro equipo Aquí en este mapa Como recomendación Entra siempre con alguien Aquí hay alguien enemigo Entra con alguien de tu gremio Como puede ser se acaba de refrescar Este lo que es la barra Y ahora en vez de pedirme matar a un solo enemigo Me pide matar a 5 Lo mismo va a pasar dos veces Me pide ahorita 5 Después me va a pedir Me parece que 15 Y ya ahí se acaban las misiones Igual que todo Pues te va dando más y más Mientras más completas Ahorita voy a matar a estos Y este como puedes ver Brilla raro Se puede decir Y brilla raro Porque trae una gema De hecho La tiro Antes de matarlo Ok Ya la pude robar ¿Esas gemas que son? Pues son gemas que se obtienen Ahorita te voy a enseñar donde Pero primero voy a intentar hacer la roja Esas que están aquí abajo Que son Como dicen aquí Piedras vena Aparecen en el piso Y con esas son como los equipos Van por calidades Se puede decir Ahorita yo tengo una roja Como puedes ver me la robé O bueno Maté a quien la tenía antes Le voy a bajar un poco aquí Maté a quien la tenía antes De esta gema Y como viste Se me hizo naranja Antes de la naranja Pues está la morada Antes de la morada Está la azul Y antes del azul Está la verde ¿Qué pasa? Pues que cada una te va dando Distintos puntos de mérito Por ejemplo Esta me va a dar 18 Y como puedes ver aquí Me da 15 En esta parte de aquí En esta de aquí Me da 15 Por entregarlo Y aparte te da experiencia En este evento Consigues mucha experiencia Será en torno a unos 100 mil Según mis cálculos Antes de la última actualización Porque ya en la última actualización Ya empezaron a dar un poquito más De experiencia y demás Voy a darla Y entregarla Y como pues de medio 18 de mérito Aparte 15 Y pues va subiendo la barrita ¿No? Ahorita vamos a checar aquí Ya tengo 185 Y es como si no hubiera Comprado nada Ok Pues esas son las misiones Como puedes ver Son Pues no sencillas realmente Es el único desperfecto Que yo le puedo ver A este evento Que si tardas bastante De repente en Acabar Y eso que yo tengo Un poder pues elevado Igual aquí abajo Déjame en los comentarios Si tú tienes un poder bajo Y pues te cuesta un poco más De trabajo Como puedes ver Pues yo mato Pues no tan rápido Pero sí mato algo de rápido Y pues bueno Esa es la mayor desventaja Que tiene este evento Acabo de ver Que hay una piedra vena Aquí Estas venas se recogen Estas piedras Alma vena O alma mineral Se recogen a la hora De que tú ya tienes una piedra Las piedras ¿Dónde se consiguen? Ok Pues hay dos lugares Para conseguir las piedras Y como te decía Pues hay calidades Desde la calidad más alta Hasta la calidad más baja Cada una te va a dar Una puntuación diferente En Tauris Bueno Tauris Perdón el mérito Son estos de aquí ¿Qué recomendación te hago? Aquí no les pegues Con skin Ni con habilidades O sea Pégales con un puño directo Porque Como viste Se le baja nada más 100 de daño Entonces Creo que aguanta como 10 golpes O una cosa así Y como puedes ver La vas a absorber Y la absorbes Ok Le pegue Y ves Se rompió Igualmente Si le pegara Con una habilidad Pues pasaría Lo mismo Tendría que pegarle El mismo número de veces Aquí voy a darle En colecciona Que está aquí arribita Esta Como este pico Y lo agarra Y como puedes ver Están saliendo puras verdes Esta es que pasa La verde Cuando agarras tú Una piedra Alma vena O mineral vena Lo que hace es Cambiar a azul Y si tienes una azul Pues cambia a morada Si tienes una morada A naranja Y si tienes una naranja Pues cambia a la roja Que te recomiendo Ok mira Aquí como puedes ver Me salió una morada Me salió una Una de color Naranja Y este me está persiguiendo Para matarme A mi lo que me gusta hacer A veces es engañar Un poco al enemigo Correr de él Y mira que suerte Me acaba de aparecer uno Esto es mucha suerte De verdad Esto casi no pasa Pero si te pasa Pues aprovechalo Y de preferencia Lo voy a aprovechar Ahorita que no hay Muchos enemigos Para hacer todas Las de estas Piedras y demás Ahí arriba Un lugar para conseguir Estas piedras Y aquí atrás Hay otro lugar Este lugar Te lo recomiendo Si tienes un nivel Muy bajo Un poder muy bajo Pero eso sí Aquí te van a salir Como máximo Me parece que Piedras moradas Pero con mucha suerte Abajo y arriba Te aparecen Hasta piedras Como viste Naranjas Las rojas No aparecen A la fuerza Tienes que tomar Mínimo una piedra Vena Vamos a ver Azules Pues bueno También es un poco De suerte Que te salgan azules De verdad Este evento Te recomiendo Que mínimo Lo hagas Aunque sea por hacerlo Y te vayas Y te vayas Y le conexiones Por lo menos Piedras azules O verdes O moradas Que mínimo Te recomiendo Las moradas Que son las que Aparecen aquí abajo Y también ahí arriba Donde pasa ese ratito ¿Por qué? Porque con este evento Puedes conseguir Como te decía Almas Puedes conseguir Piedras de purificación Puedes conseguir Un montón de cosas Y en especial Aquí es el único lugar Donde se puede conseguir Materiales para hacer Los equipos De nivel 60 mejorados Que son estos Los tamilos De ares Y sigilo Me parece que se llaman Y los de aparición Es el único lugar Donde puedes conseguir Estas partes Además de gasto diario Entonces Pues esta es la única manera Gratis de conseguirlos Entonces te recomiendo Que lo hagas O pues ya se actualizaron Abajo O más bien a un extremo Los que son las misiones Y pues bueno Ya son los máximos El máximo De centavos Que hay que matar O de chivitos De estos De cabras Son 30 El máximo De piedras Son 4 Y el máximo Oponente Son 15 Ok Voy a ver si voy a hacer Otra piedra Nada más para hacerle Y ya Y pues nada Igualmente Me gustaría Que te suscribieras Al canal Si te gustó El contenido Si no te gustó Déjame aquí abajo También en tus comentarios Que es lo que no te está gustando El contenido Y de igual manera Una disculpa Porque no he subido Mucho Pues este Gameplay comentados Y demás Pero no he tenido Mucho tiempo tampoco Así que Pues una disculpa Y pues por eso Les quise traer Más bien este evento Porque es uno De los más complicados De verdad Este le estaba corriendo De hecho Le estaba Dando la vuelta Y me preguntaba En los comentarios Que cuando lo iba a sacar Y pues listo Aquí está Pero no he tenido Mucho tiempo de jugar De hecho Me había bajado un poco En la clasificación De poder Y demás Pero pues nada Voy a intentar Retomar el ritmo Del canal Y demás Y también me gustaría Saber si te están gustando Lo que son Las batallas de recursos Que vamos teniendo En el gremio Perdón Déjame aquí abajo También saber Si te está gustando Y si no te gustan Pues también dime Y igual le puedo hacer Un cambio Toda la música Que pongo En los batallas de recursos Es música Sin copyright De un artista Que se llama Nobu Digo perdón Tobu Y te recomiendo Que te aparezca su canal Siempre dejo en la descripción Su canal Para que lo chequen Y si tú tienes un canal O algo Puedes utilizar su música Sin ningún tipo de copyright Entonces Pues está perfecto Y es música muy buena Aquí como puedes ver Pues ya se cambió mi suerte Ahí se le salió una morada Y me salieron puras azules Bueno Intentar sacar una morada O una naranja Con mucha suerte Pero bueno Esto es de suerte La verdad No te recomiendo Llegar aquí Pensando que Pues que vas a sacar Todo a la primera Porque realmente No nos sale nada A la primera De hecho Pues aquí Yo te recomiendo Irte directo A lo que son Las piedras Y te van a ir apareciendo Enemigos O sea Distintos Pues PJ Enemigos Y también te van a estar Apareciendo los centauros O los Chivitos estos En caso de que tú seas El equipo azul Y el equipo rojo Ok Te recomiendo Que te veas directo Por las piedras Porque de todos Vas a matar Aunque Como pues Se me acercó Un centauro De todos Matas Aunque no estés Dispuesto O no estés No estés buscando Eso Porque No matas A los centauros Te van a matar A ti O te van a atacar A ti Y cuando te atacan Lo que pasa Es que dejas De estar absorbiendo La piedra Bueno Creo que no me está saliendo Bueno Qué suerte Qué suerte Que me hayan salido Dos de estos Dos piedras De color naranja Voy a ir ahora A hacer la roja Ok Aquí hay una Yo me la gano Aquí puedes robar Piedras Ok Se la gané La gané Pero pues no hagan esto Eso sí es medio Es medio gandalla Y lo hice nada más Para poder mostrarles Ustedes Ok Se me la guió Ok Pues bueno Hasta aquí les voy a dejar El video Como les decía Hace ratito Déjenme aquí abajo En los comentarios Si les gusta más Los gameplays comentados Si les gusta un poco más Lo que son las batallas De recursos Con su música Y nada Pues suscríbete al canal Déjame saber Ver tus opiniones Acerca del contenido Que les estoy trayendo Y cualquier cosa Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Trato de contestar Siempre a la brevedad Suscríbanse al canal Dale like al video Y nos vemos Hasta el próximo video Bye Bye